El mundo felino Conectados con el agua Conectados frente a mí Con el atardecer Conectados con el reino vegetal También los mosquitos Conectados con la inspiración Conectados en la amistad De quien me cede este espacio Conectados con ustedes Que en este mágico Aquí y ahora Estamos encontrándonos nuevamente Voy a hablar como espíritu Ustedes aflójense No me crean nada Pero yo voy a hablar Desde mi verdad Desde mi experiencia Como espíritu Pocas veces encarné En la tierra En distintas épocas Vamos a poner la referencia Antes de Cristo, después de Cristo Antes de Cristo Más tres veces Menos, dos Después de Cristo En el 1400 Después de Cristo En el 1700 Después de Cristo De Francia Pasé A A Escocia Y de ahí pasé A la India Y esta vez acá Como espíritu Como espíritu Encarno cuerpos Que hacen a mi experiencia Y el nivel de experiencia Para poder entender Que va ocurriendo Antes de que la carne nazca Es elegido matemáticamente Se llama providencia divina La matemática de un cuerpo Que me permite Como espíritu Dar Compartir Despertar Concientizar Sanar Divertirme Y hacer la experiencia En una matemática de cuerpos Que No importa cómo se hace Esa inteligencia mayor Que tiene varias moradas En una de ellas Sabemos exactamente En qué cuerpo queremos nacer Para llegar a exactamente Ese tiempo De lo que yo Hoy estoy transmitiendo esto 70 años después del nacimiento Y meses Del diciembre Estamos ahora acá Terminando marzo Del 2024 Una matemática Donde se combina El espíritu y la carne Elijo una carne Que tiene La suficiente Genética Y experiencia ancestral De la carne Donde hubieron Místicos Donde hubieron Místicos No siempre son de una religión Son buscadores Son magos Son chamanes Son filósofos Son teólogos Para ese aquí y ahora Que vivió esta carne Y que yo habité Perdón Como espíritu En la genética De esta carne Tanto en el aspecto Paterno Como materno Que locura Habla este tipo No Ustedes Abrancen Porque ustedes Tienen que abrirse A su propia locura Sin tenerse vergüenza Sin tener la autocensura Sin tener prejuicios Y autoprejuicios Sobre todo Estoy hablando De los Autocensura Autoprejuicios Entonces elegí Un cuerpo inteligente Neutro Que en los primeros años De la vida No hablaba No era muy empático El Eduardito Pero Desarrollé El don de la palabra Encarno La palabra Hablada Esto que estoy hablando Es la palabra Esto que ustedes Ven cuando escribo En Facebook Es la palabra El libro Todo es ahora Que va a ser ahora Un programa De una novela Radial Este Subida a Youtube Es la palabra Hablada Y me he encontrado Con los que decidimos Encontrarnos Para hacer Lo que teníamos Que hacer Y marcar Nuevas tendencias En mis 19 años En mis 32 años En mis 46 años En mis 60 años Ahora Y mucho más No voy a hablarle De mí Como espíritu Y en esta Boda alquímica Que hice Con esta carne Obvio Elegí un cuerpo Que en causas Y efectos En lo que Iba a ser La providencia Divina Iba a ser Una persona Próspera Iba a ser Una persona Que no la iba a distraer El tener No iba a ser Una empresa Psicológica Sino que iba a trabajar Tener mucha experiencia Pero así como Como espíritu Tu espíritu El que está recordando Junto conmigo Tu espíritu Junto al Como lo estoy haciendo yo Has elegido Para vivir Esa experiencia Esa experiencia Que se llama pobreza Esa experiencia Que se llama un cáncer Esa experiencia Entonces acá Espíritu soy Es una combinación Matemática Habíamos hablado De alta matemática Donde lo que Venimos a experimentar Y lo que acontece Es lo mejor Que me puede pasar ¿Para qué? Para recordar Que espíritu soy Llámese enfermedad Llámese una guerra Llámese la pérdida De un hijo Llámese no formar familia Mi caso O llegar a la edad Que tengo Solo Mi caso No como una Soledad Que hice mal Que pasó Con las parejas Sino cuando voy Descubriendo Que era parte De un diseño Un diseño Que a mí Me da Alegría interior Un estado De Satchidananda De ananda De suprema dicha Y hasta la palabra Dicha suprema Parece que uno Está todo el día Acaramelado Enamorado De Dios No es mucho más sencillo Todo esto Estás bien con vos Sos fiel a vos Sos amigo de vos Esa fue el trabajo Que Edu Y su ego Tuvieron que Trabajar Para dejarme a mí Ahora ser Pero ¿Qué está haciendo Eduardo? Mediunidad No El ego Es mediunidad Esta es la propuesta Real de llegar En el crecimiento Espiritual Vamos a ponerle Espíritu Sobre el alma Y sobre la materia El alma Tiene ideas Y emociones El espíritu Eleva Está el cuerpo físico El alma Sentimientos E ideas Y el espíritu Una conciencia superior El yo superior A muchos nombres El Cristo interno Yo no tuve suerte Lo que sí Y elegí un cuerpo Que desde joven Quiso crecer de verdad Estudió Nunca especuló Nunca robó Nadie con los precios Se compartió Abrió Un abanico De posibilidades De recorrer América O España Porque ya estaba En su diseño Ya estaba En sus características Era un hombre De bien Mientras tanto Se encontraba Consigo mismo Y se encontraba Con las personas Que alguien La escuchó En un programa De radio Vinieron Seis personas De España Vinieron a ver A Eduardo Y a mí Que somos Lo mismo Ya Y después Seis años Que conocía Cientos O miles De personas Lo mismo Pasó en México Lo mismo Pasó por América Lo mismo Pasó por Argentina Lo mismo Pasó Cuando decidí Enseñar De Hoponopono Una respiración Unificada Que están todas Grabadas Estas cosas Las pueden buscar Y mucha gente Me sigue por Facebook Desde que me conocen En esas charlas Que siempre fueron Gratuitas En Capilla del Monte Pero también Pero también En Buenos Aires Pero también En Mendoza Pero también En San Juan Pero también En Salta Pero también En Chile Pero también En Chileán Y también En Uruguay En Montevideo En Punta del Este El cual me invitaban Y yo iba Y hoy sigo siendo amigo Porque hubo como Una conexión Una red De despertar De la conciencia Alguno me encuentra Después de años Por YouTube Por Edu Libre O en Alois Libre O en Libertad Aquí ahora En Instagram Bueno ¿Cómo es esto? Cuando uno encuentra El diseño Interior Ya no existe El Tanto tengo Tanto valgo Cómo hago Estrategias De marketing Ya no existe Ya hay Amiguitos Invisibles Que van preparando El camino Como embajadores Si tengo que ir A Santiago de Chile Cuatro veces Cuatro años seguidos O si tengo que ir A San Bernardo Ahí en las afueras De Santiago de Chile O al sur de Chile O a Viñas del Mar O al Paraíso Encontrándome Con dos personas O con doscientas No me importa Nunca nada Porque así era La capacidad De Eduardo Que traía De haber conquistado Siembras y cosechas Pero buscaba ¿Qué es Espíritu soy? No es casual Que Le llegaban Libros Amiguitos Del otro lado La vida impersonal Voces de Portia O literatura Mágica De la India Conoció Una hindú Le dijo Que lea Los Veda Le dijo Que vaya A Kier Alguien le dijo A Kier Estudia astrología Le dice Hay una escuela Que se llama De Yogananda Leé este libro Y todos esos Amiguitos Invisibles Trabajan con los Amiguitos Que habíamos Pactado Edu El espíritu Que encarna Edu Buscando este cuerpo Que había tenido Amistad En otras vidas Con esa gente Que allá Los espíritus Que iban a encarnar Como los de ustedes Y entonces Ahí empieza Él Y si te invito Y si yo Formo un grupo Bueno Esto fue pasado Ahora no tengo Muchas ganas Ahora por ahí Me voy a Europa Pero voy En función A verme Con los amigos Que hice Durante seis años En esta siembra Y cosecha Entonces Hay que forzar Algo Nada Ocuparte De conectarte Con quien espíritu Sos Hay que hacer Estrategia Hay que hacer Estrategias Económicas Nada Ocuparte De conectarte Con quien espíritu Sos Salgo de mí Me pongo En tu espíritu Hay un camino Con unos atajos Que hasta la montaña Que parece El monte Everest La más grande De acá Del planeta Tiene unos pasadillos Secretos Entre medio Que el espíritu Te va a hacer Justamente Apoyarte la mano Y se va A ver una compuerta Y hay un ascensor Y hay Otros caminos Para encontrarte Con espíritu Soy Que no las tiene Las estrategias De la mente Sino las estrategias De tu conexión Con quien espíritu Soy Y ahí que viene La añadidura ¿No te fue dicho Que busca el reino De los cielos Y lo demás Se te hará Por añadidura Pasajes secretos Además divinos Además entre medio De faunas Que brillan Por sí misma Y por unos paisajes Que hasta Por ahí Tenés que cruzar Un océano Dentro del Himalaya O tenés que cruzar Unos caminos Llenos de diamantes Y con amiguitos Que son Los que parecen Que se llaman elfos O los que parece Que se llaman duendes O hadas Y eran por ahí Te cuentan Seres extraterrestres Viviendo con nosotros Todo es posible Cuando espíritu somos Lo que parecía Un cuento de maravillas Era más real Y era un cuento De maravillas El cuento Que me tragué De lo que era La realidad política La realidad religiosa La realidad De De Debería ser De la pareja El debería ser Del rol Que ya voy a hablar Posiblemente mañana Del tema No más rol Cuando espíritus somos Y muy Sí Muy Aquí Y ahora Lo que se tenga que vivir Con quien se tenga que vivir Pero ahí va a aparecer Ese sentimiento Que se llama Las corazonadas No quiero dar más datos En la próxima Seguramente van a escuchar El desarrollo De estos temas Tengo que forzarme Solo una cosa Encontrarte con vos mismo En quien espíritu somos Y ahí va a aparecer El paisaje Quien tiene filmadora Va a aparecer El hijo Que rincón De todo esto Pusimos la cámara Voy cambiándome La remera Para que parezca Que son Otros días El mismo día Con distintas remeras Bueno Y esto es jugar Mis amigos Y en la India Este juego Se lo llama El juego del Lilaj Y cuando yo no estoy Conectado Con quien espíritu soy Es el juego Del maya De la ilusión Y ahí entran Los illuminati Los reptilianos La plana La profunda La del centro De la tierra Con la tierra hueca Y la verdad Mi única realidad Como espíritu Encarnado Es aquí Y ahora Y lo otro Guarda Que puede distraerme Que espíritu soy Y si un día Te toca Y dentro de tres días Vienen tres días De oscuridad Ah, qué sé yo Veré dentro de tres días Y el día En el momento De la hora Si hay tres días Y qué voy a hacer Y no sé Desde espíritu soy Ya sabré Yo no me anticipo A nada Porque como hay Libre albedrío Los acontecimientos externos No están controlados Mentira Que lo controlan Los illuminati O lo controlan G5 O la vacuna Mentira Es lo que vos creas Que crearás Pero Más conectados Con espíritu somos Más conectados Con la intuición Y el fluir sincrónico Que te dice Ay, mirá Y sandía es barata Frena Y veinte metros adelante Cae un avión Y choca con la tierra Donde podría haber estado Mi coche Digo yo Algo exagerado Porque no es tan exagerada La vida Esas cosas ocurren Bueno Y vamos fluyendo En el tiempo Y en el espacio En la línea del tiempo Este es El encuentro Un número No me acuerdo cuál Mañana por ahí Hay otro O no Hoy ya tengo Varias horas De cositas que hice Ya Mi amigo Los va a subir A Youtube Bueno amigos Bueno amigas Lo importante Es que no importa El tiempo En la línea del tiempo Si estamos hablando Cien años Desde el 2024 Es que por alguna razón Causal Tu espíritu Te hizo conectar Con este espíritu Para que recuerdes Que espíritu eres Gracias por estar Sigue La menina Estando acá Acompañándonos La raza felina Que algunos dicen Que son guardianes Y otros son Nada más que gozar Su libertad Y sus mimos Al próximo sagrado Ahora Ya que tranquila Está la menina Y sus mimos 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 Gracias. Gracias.